¡Suscríbete! ¿Qué micrófono grabas? ¿Qué micrófono me puedes recomendar? Y en esta ocasión chicos, le he traído Pues más que todo les quería comentar y les quería enseñar Dos micrófonos bastante geniales chicos Que están súper padres y les quería demostrar De que no se ocupa una calidad de estudio Para empezar en YouTube Ni tampoco el caso de que inviertas Miles o cientos de dólares Para un sistema de sonido profesional Pues no necesitan tanto dinero chicos Para producir videos Pues se puede decir que es razonable La verdad yo considero que mi calidad no es mala Pero tampoco es muy buena Y pues tampoco es exageradamente Como les digo, si yo quiero compararlo Con un tema de, pues el tema donde graban las canciones Hay sistemas de sonido profesionales Que cuestan cientos y miles de dólares Pues obviamente no lo vamos a comparar nunca con eso Porque tiene mejor calidad obviamente Pero para hacer videos, para hacer gameplays Y hacer cosas así, platicar con amigos por Skype y todo eso La verdad estos micrófonos están súper padres Antes de todo les quería comentar De que, pues les quería decir De que si quieren que traiga un setup De donde grabo para que vean que no necesita tanto Para empezar en YouTube Ni tampoco tengo tantas cosas para presumir Ni tampoco tantas cosas para producir los videos Y que en realidad cualquiera puede producir videos De buena calidad, si es el caso que se lo propone Pues comentenme chicos, comentenme acá abajo Al igual que también apoyenme con un like Si veo que tiene muchísimos likes este video Pues voy a traer este video de setup O básicamente mi zona donde grabo mis videos Y para que vean con que es el caso que produzco Con que hago las cosas Y pues nada chicos, la verdad se me hace algo bastante curioso Para que ustedes lo puedan ver y pues puedan más que todo ver Con que es lo que hago mis videos Y por nada chicos, antes de comenzar Les quería comentar de que en la descripción tendrán El link de los dos micrófonos Para si se quieren adquirir alguno Y la verdad están súper padres Y por nada chicos, comenzamos con el primero Y bueno chicos, el primero es este micrófono La verdad está súper genial Es este micrófono de condensador Chicos, es un micrófono bastante bueno Les quería comentar de que este micrófono es USB La verdad está bastante genial Es del modelo SF922B Y bueno chicos, el conector como les había comentado Es USB Tiene algo bastante genial chicos Que tiene cancelación de ruido Lo cual está bastante padre Incluso ahorita van a ver la prueba de sonido De este micrófono Y la verdad está súper padre Y se van a quedar locos Y bueno chicos, vamos a pasar con el siguiente chicos También una de las cosas que quería recalcar De este micrófono Es decir que su cable La longitud del cable para conectarse y todo eso Es de 1.5 metros La verdad se me hizo bastante razonable En realidad es un metro y medio Yo digo 1.5 porque Pues así dice Y bueno chicos Tiene un metro y medio La verdad está bastante bien Debido que pues ya saben que de repente Tenemos dispositivos O simplemente tenemos un micrófono O algo que tiene un cable muy largo Y de repente empieza a ser estorboso Y la verdad un metro y medio es bastante considerable Y la verdad está bastante bien Y bueno chicos Otra de las cosas que quería comentarles Es de que este micrófono Pues básicamente Está bastante genial Una de las características más destacables De este micrófono Es de que tiene un diseño bastante especial Y a su vez un poco original La verdad es un micrófono bastante bueno Y pues una de las cosas que Se puede utilizar bastante fácil Es para charlar en Skype Y pues básicamente contactar a personas Por internet La verdad está bastante padre Chicos Este micrófono Y bueno chicos Como les había comentado Su conector es USB Es estéreo Y pues básicamente Una de las cosas que me gustó chicos Es de que tiene cancelación de ruido Para los que no sepan Que es esto chicos Es de que si ustedes están hablando En el micrófono Y por ejemplo Su papá O una persona Está haciendo ruido en la sala Y no se va a escuchar Debido a que Pues solamente está enfocado En escuchar el sonido Que capte O sea si tú estás hablando Solamente va a estar captando Tu voz Lo que estás diciendo Y no va a captar Sonidos externos La verdad está bastante padre El tema Y muchos youtubers Si no es decir Que todos Que son profesionales Que suben videos Y tienen muchísimos suscriptores Y que tienen del mejor equipo Pues la mayoría de micrófonos chicos Que son de alta calidad Pues tienen este tipo de sistema Que la verdad está bastante bien Y como les digo Es algo bastante padre Para el tema Para que el audio Quede más limpio Y bueno chicos Otra de las cosas Que les quería comentar Es de que este micrófono Es de calidad Debido a que es un micrófono De condensador Al igual que también Se puede grabar videos Perfectamente con él Y pues algo que me gustó De este micrófono Es de que solamente Es de enchufar Y empezar a grabar La verdad está bastante padre No necesita configurar No necesita instalar Ningún programa La verdad está bastante padre Y bueno chicos Este micrófono Lo que me gustó también Es de que contiene Lo que estoy diciendo Un mini trípode Que la verdad está bastante padre Porque solamente es cuestión De que tú lo pongas En tu escritorio En tu escritorio Y pues ya solamente Es cuestión De que te pongas a grabar Y lo acomodes En el lugar que tú quieras Y pues básicamente Puedes hacer unas pruebas De sonido Para que veas En qué zonas O más que todo Qué tan cerca Lo tienes que dejar a ti Para que se escuche bien Y se escuche claro Dependiendo de tus gustos Y bueno chicos Otra de las cosas Que pues me gustó chicos Es básicamente De que es USB O sea USB es muy... Otra de las cosas Que quería comentar Es de que mucha gente Me va a decir Oye por qué no hiciste un boxing Por qué no decías De cuándo lo estabas abriendo Y todo eso Y bueno chicos La verdad no se me hizo algo De destacar Debido a que el paquete Solamente incluye un micrófono Y contiene también Un mini trípode Solamente lo que contiene chicos Y la verdad Está bastante genial Antes de todo Les quería comentar Mucha gente que me gusta Me pide y me dice Oye por qué no dices el precio Pues nada chicos En esta ocasión Les voy a decir el precio En dólares y en pesos mexicanos En pesos mexicanos chicos Cuesta 293 pesos Con envío gratis O sea está bastante padre Y pero antes de todo Les quería comentar Que si ustedes quieren A la página Pues estará en la descripción Para si lo quieren adquirir La verdad está bastante padre Y pueden A la hora de meterse a la página Les da la moneda De su país De donde están conectados Y está bastante padre Porque o sea 293 dólares 293 pesos Digo Es en torno a 20 dólares Por ahí chicos Es 20 dólares Y básicamente Ustedes pueden comparar eso Incluso se pueden meter Acá en la descripción Chicos Está entrando en el link Y si lo quieren comprar Pues la verdad Está bastante genial La verdad No se van a repetir Es un micrófono Bastante bueno Y bueno chicos Vamos a pasar con el siguiente Y bueno chicos El siguiente micrófono Es el TAC Star Es el PCM2200 Y la verdad Está bastante genial chicos Es un micrófono Bastante bonito Como pueden ver La verdad Está bastante padre Y pues nada Me gustó bastante Hay diferentes colores chicos La verdad Está bastante padre Tienen el color azul Que es el caso Que tengo yo Está el negro Y está el rosita Y también está El moradito La verdad Está bastante genial chicos Ustedes pueden escoger El color que ustedes quieran Y este micrófono También es de condensador Algo de destacar Que la verdad Para los que no sepan Que es el condensador Es un Se puede decir Que es un micrófono Diferente a los normales Y pues básicamente Tiene mucha calidad A comparación De un micrófono Que tiene un headset Y cositas así La verdad Está bastante padre Y bueno chicos Es algo Que hay que destacar Y bueno chicos Algo que me gustó De este micrófono Es su diseño La verdad Es un diseño Bastante bonito Tiene lo que dice Una frecuencia Para captar sonidos La verdad Es una frecuencia Bastante buena Se puede decir Que es un poco profesional Debido a que Su frecuencia Es bastante buena En el tema De pues más que todo De frecuencias Está bastante bien Lo que me gusta Es de que Su apariencia Puedes escoger El color que sea Yo en este caso Tengo azul La verdad Me llamó la atención El azul La verdad Está bastante bonito Y no había tenido Nunca un micrófono azul Y pues la verdad Está bastante genial O sea está bastante padre Y pues algo que me gusta Es la variedad de colores Que tiene este micrófono Al igual que también Pues vamos a hacer La prueba de sonido Ya les había comentado Que vamos a hacer La prueba de sonido De cada dispositivo Y pues se van a sorprender Chicos La verdad Está bastante genial Y para El diseño Está bastante padre Es un diseño Bastante bonito Más que en sí O sea Esto lo único Que cambia De otro micrófono Chicos Dice que este micrófono Se puede conectar Con el jack De 3.5 Que tiene la tablet Como pueden ver Solamente se conecta Y listo Se puede grabar en tablet Es algo que lo puede destacar Del otro Y al igual que el otro O sea Lo puedes conectar también A la computadora Por el jack 3.5 Y lo detecta exactamente igual Yo necesité Instalar nada Solamente lo conectas Y pam Ya tienes tu micrófono Y ya puedes hacer llamadas Por Skype Y hacer todas las cosas Y bueno chicos Otra de las cosas Desde que la respuesta De frecuencia Es bastante buena Tiro de sensibilidad Bastante buena Al igual que el otro micrófono Tiene pues cancelación De sonido Al igual que también Tiene pues diferentes Y bueno chicos Otra de las cosas Que les quiero comentar Es que este micrófono También contiene Un soporte O básicamente También tiene Lo que hay en su trípode En el cual Pues básicamente Lo podemos poner Y pues poderlo poner En un lugar donde sea La verdad Se hubiera bastante genial Y bueno chicos También no hice un unboxing De este dispositivo Porque es exactamente Igual que el otro O sea No tiene gran cosa El paquete Solamente tiene el micrófono Tiene un chip Y tiene el soporte Del triángulo Y tiene su manual Solamente O sea No es gran cosa De destacar Ya saben que los manuales Casi nadie los lee Y no hay nada De destacar Porque la verdad Es solamente un micrófono En si Y bueno chicos Como pueden ver La verdad Es un micrófono Bastante bonito En si me gustó bastante Porque o sea Lo puedes tomar de la mano Puedes ponerte ahí a cantar Y la verdad Está bastante genial O sea Se escucha muy bien Y bueno chicos Antes de todo Van a decir muchos Oye ¿Dónde está la prueba de sonido? Chicos En cada Cada vez que hablamos De cada Y bueno chicos Antes de todo Mucha gente va a decir Oye ¿Y la prueba de sonido? Pues nada chicos Cuando estuvimos hablando Del primer micrófono Grabé ese video Con el primer micrófono Cuando grabé Con el segundo micrófono Grabé con el segundo micrófono Del video Así que cada vez Que estaba hablando De un micrófono Estaba grabando con él Así que bueno chicos Ustedes noten la diferencia La verdad Yo no noté nada Y pues como les digo O sea Ya es cuestión de su bolsillo Y cuestión de gustos Que la verdad O sea Ustedes pueden elegir Lo que ustedes deseen La verdad Son micrófonos Bastante buenos Y eso lo recomendaría Yo en este caso Estoy grabando esto Y pues nada La verdad Se escucha bastante bien Pues no tuve problemas Con ellos Y la verdad Me encantaron Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Ya saben Si quieren que traiga El setup Apoyen este video Con su like Y pues nada Muchas gracias Por estar viendo los videos Gracias por estar apoyando Y el tema de los unboxing Y todas esas cosas Yo en este caso No fue unboxing Más que unboxing Fue un review Y unos consejillos Que les quería comentar Y como les digo No se ocupa gran dinero No se ocupa gran riqueza Para poder producir videos En YouTube De buena calidad O calidad razonable Porque también Existen micrófonos De super calidad Pero en realidad Cuestan miles de dólares Así que bueno chicos Yo me despido Espero que les haya gustado Este video